Quienes construyeron Nicaragua, concibieron, diseñaron y crearon. Es el nuevo libro del historiador Eddie Keel sobre la historia arquitectónica de nuestro país. Y para conversar sobre este valioso volumen se encuentra con nosotros su autor Eddie Keel. Don Eddie, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme al programa. Vamos a hablar de ese libro hoy. Don Eddie, ¿qué lo llevó a usted a tratar este tema? Estamos acostumbrados a ver sus libros sobre la historia de Matagalpa, sobre el café. Usualmente tiene un enfoque muy etnográfico, pero ahora usted está pasando a un tema radicalmente diferente. ¿Qué lo llevó a esto? Está correcto. Mira, eso que mencionaste, la idea educativa. Todos esos libros que he escrito, el café, el cacao, de los inmigrantes, de Rubén Darío, el Salomón de la Selva, es para educar a la población. En este caso, como fui testigo yo del boom de los 60 y los 70, estudié dos años arquitectura en California y cinco años de energía aquí, soy como un puente entre los pioneros y los actuales. Y se iba a olvidar esa cosa antes de la guerra, de la revolución. Y mi idea fue dejarle honor a los pioneros que construyeron ahí. Una vez que hice eso, me remonté más para atrás, para hacerlo completo. En tiempo precolombino, tiempo en la colonia, la independencia, hasta los 60 y los 70. Prácticamente termino en los 80. Y incluso pongo algunas muestras de las cosas que se han hecho grandes ahorita, como el Santa Fe, etc. El aeropuerto este, Punta Huete, son los que menciono más recientes. Pero menciono toda la historia de los conventos, los teatros, los puertos, los ferrocarriles. Usted, además de ser ingeniero, tiene formación de arquitecto, estudió arquitectura por algunos años. Me imagino que eso le dio herramientas para poder acometer este trabajo de investigación. Sí, yo me bachilleré en el Centroamérica en el 59. Me fui a estudiar arquitectura en California, pero estaba en aquellos problemas de los misiles, de Vietnam, esas cosas. La Guerra Fría. Y mi padre me llamó que habían abierto una universidad buena. Me vine en auto, me hacía 10 días, me registré en la UCA y me metí a lo que... No había arquitectura en aquella época. Entonces era difícil para un arquitecto que yo pensaba que era por el dibujo que estaba ahí, meter mi ingeniería, pero la reempujé bien, como dicen. Hice 5 años, terminé. Puse una empresa metalmecánica. Pero antes había hecho muchas obras que salen ahí. Por ejemplo, yo fui supervisor de ese Teatro Nacional Rubén Darío, que es posiblemente uno de los mejores teatros que tiene en Latinoamérica. Esa experiencia me ayudó a hacer ese libro. El Teatro Nacional Rubén Darío es uno de los edificios más distintivos de Managua, probablemente el más distintivo de la capital. ¿Cómo fue su involucramiento en la construcción del teatro? Cuénteme, ¿tenía idea al principio de la envergadura de la obra? Yo siempre quise estudiar y trabajar para ayudar a mis padres. Entonces yo trabajaba part-time como supervisor. Y ya terminado el quinto año, me llamaron a supervisar la construcción del Teatro Rubén Darío, como ingeniero de campo. Soy un ingeniero pichorcho, con un casco, un solazo, un polvo y eso. Pero yo sabía que iba a ser historia ese teatro. Lo agarré desde las fundaciones, que es un barco que flota, una fundación es 40 centímetros de grueso, las paredes de refuerzo, todo el edificio. Tuvo que poner como 16 bombas para hacer esa estructura. Entonces yo conocía todo eso al contratista, que fue la calle Fiejo, ¿verdad? Yo tuve mucho que ver con Roberto la calle Fiejo, porque él llegaba ahí. Con doña Hopp misma yo estuve con la primera piedra. Y cuando ella llegaba, cada 15 días yo la atendía a ella, que hizo un esfuerzo de cascar, como decíamos, con carmeses y todo, hasta que hicieron ese edificio. Y los arquitectos, Francisco Terán y Eduardo Chamorro, los dos, famoso arquitectos de la época, de diferentes tendencias y líneas de aquella época, sin embargo, se hizo un balance. Acuérdate que uno es liberal, otro es conservador, sin embargo, no hicieron diferencia. Ese es un ejemplo de unión para hacer algo, sabían que era histórico. ¿Existe ahora una arquitectura de Nicaragua, una arquitectura de Managua, o lo que tenemos es una mezcla de estilos sin ton ni son y sin mucha atención al urbanismo? No, es una mezcla ecléctica de diferentes estilos, especialmente últimamente que ha mucho material importado, prefabricado, etc. Debería organizarse más Managua, porque es carísimo esa extensión, cables eléctricos, tubería, agua potable, y los arquitectos deberían de concentrarse en hacer algo. Había esfuerzo, acuérdate, de hacer la capital fuera de Nicaragua. Una vez un esfuerzo. Fuera de Managua. Fuera de Managua. En Rubenia le llamaban, en la que hicieron hacer la hipnotega. Otra propuesta de un tío mío, Guillermo Kühl, ante el COSEP, de hacerla en Cébaco. Pero era esa idea de salir de aquí, de este calor y del tráfico intenso y la posibilidad de los terremotos. De eso se habla un poco ahí los criterios, porque yo lo que hago es entrevistar, ya sea por correo electrónico o personalmente, y pongo sus criterios, pues sin emitir yo opinión. Ahí van a ver los mejores. ¿Por qué es tan difícil reconstruir la ciudad de Managua? Básicamente, todos los gobiernos que han aparecido desde el terremoto han presentado planes, han presentado maquetas, sin embargo, nunca llega a efectuarse, digamos, una reconstrucción integral de la ciudad de Managua. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es que ya está hecha y había que partir de lo que está hecho. Ya estaban las calles, ahí estaban todos los pozos ubicados y algunos edificios descentralizados. Tendría que tener mucho dinero un país para concentrar y revivir. Es decir, tal vez más barato hacer una capital nueva que reconstruir esta. De esa manera que decimos, buscando un lugar ideal, pues, pero hay que comenzar de cero. Que tenga agua potable, electricidad, comunicaciones, ausencia de sismo, de la calidad que hay aquí, ¿no? y que está amenazada. Eso le corresponde a los diseñadores, arquitectos y planeadores, que si hay una especialidad especial, ¿qué hay para eso? En Estados Unidos ya hay muchos planeadores, en Inglaterra, en todos los países grandes, en Israel hay una especialidad. Deberíamos de traer a esos muchachos que nos sugieran algo para mejorar la capital. Teniendo en mente todo este acervo histórico que usted ha recopilado en este libro, ¿cuál vaticina usted será el próximo capítulo de la arquitectura nicaragüense? ¿Qué viene en el futuro cercano? Dicen los arquitectos actuales que debería hacerse más edificios de piso, ¿verdad? Más verticales. Departamentos. Para concentrar la capital y ahorrar más. Sin embargo, usted tiene un problema de que hay falta de comunicación social. Hay mejor una ciudad con sus calles, con sus parques. Por ejemplo, Matagalpa es bellísimo. Matagalpa, el alcalde, ha hecho un esfuerzo y la mantiene limpia. Puedes caminar por las calles. Hay un centro. Hay un centro. Y la mantienen limpia. Y la gente tiene orgullo, pinta las casas. En León, Granada, son caminables. Y así hay ciudades grandes aquí que son atractivos turísticos también. Así debería ser Managua. Aquí hace un esfuerzo con el malecón. Pero fuera de eso, no hay al turista dónde ir. Había que hacer un plan maestro. Bueno. ¿Dónde puede la gente encontrar su libro? Este libro se vende en Ispamer, en librería Literato. Vale menos de 20 dólares. Tiene 420 páginas. Tiene cerca de 300 fotografías antiguas. Y tiene 63 mini biografías. Que eso es lo que estoy bien orgulloso. Yo entrevisté en vida a Enrique Pereira, a Roberto Lacayo. Salen ahí sus currículos. Y 63 ingenieros más. Muchos en vida. Como está la historia de la arquitectura de Nicaragua, la escuela. La historia de ingeniería. Sale el que produce el terremoto. Santos, ¿verdad? Salen muchachos jóvenes que contemporáneos estudios. Tal vez García Romano, Nelson Brown y esta gente. Ahí se puede buscar uno. ¿Dónde sale tu papá, tu abuelo o tu amigo? Don Eddie Kiel, enhorabuena por la publicación de su libro. Y ya saben, Quienes construyeron Nicaragua está disponible en Ispamer y Literato. ¿Qué es lo que se llama Nicaragua? 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 ¿Qué es lo que se llama Nicaragua?